En este vídeo les cuento el cambio en los aumentos a jubilados y pensionados que ha propuesto el Gobierno tras saber que el Congreso no aprobará los aumentos por decreto. Mientras que en el Congreso debaten la aprobación de la Ley Omnibus, los jubilados y pensionados están expectantes sobre la resolución, ya que en el caso de que sea aprobada con la reciente modificación que le han hecho, tendrán aumentos por inflación. No obstante, hay que tener en cuenta que podría no ser tan beneficiosa, ya que se verían afectados la base en la cual se calcularán los incrementos. Es que el presidente Javier Milley había anticipado que su intención es evitar que las jubilaciones sigan perdiendo poder adquisitivo. Pese a eso, hay que tener presente que la actualización en la fórmula de movilidad también implicaría una mala noticia respecto a los bonos que liquida la ANSES, ya que no serían incluidos. Con esto, las jubilaciones tendrían aumentos mensuales en sus saberes básicos, pero el extra que complementa las prestaciones para que alcancen el salario mínimo vital y móvil o los complementos alimentarios no verían las mismas subas. Sin embargo, en el caso de que se apruebe, la fórmula comenzaría a regir más adelante porque la actual Ley de Movilidad tiene vigencia por lo menos hasta marzo. Los últimos aumentos que tuvieron tomaron como referencia la recaudación del ANSES y los cambios en los salarios, mientras que los aumentos pensados por el nuevo gobierno se basarán en el índice de precios al consumidor, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, informa cada mes. Lo malo en esta última información es que los economistas sostienen que la nueva fórmula quedará fuera la liquidación de enero y febrero, por lo cual habría un gran margen de pérdida. Ya que la inflación de diciembre fue de un 25%, la de enero se pronostica en un 22% y la de febrero un mismo porcentaje, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo, a pesar del aumento basado en la inflación, sería de un 40% aproximado. Y esto es porque quedaría por fuera la inflación de enero y febrero al hacer el cálculo para el aumento. Habiendo terminado con la información de hoy, los despido. Recuerden dejar sus comentarios y contarnos qué les parecen estos nuevos cambios. Leo sus respuestas en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Les mando un saludo enorme y como siempre los encuentro en el próximo video.